¿Quieres saber cuál es la diferencia entre Medicare y Medicaid? Bueno, los dos son programas de servicios médicos, un seguro médico. Solamente que uno es mejor que el otro en términos de cuánto va a gastar una persona. Y uno cubre solamente a un tipo de personas y el otro cubre a más. Déjame explicar. Medicare es un seguro médico para las personas mayores de 65 años que se tiene que pagar. Es como un seguro privado, pero que lo maneja el gobierno federal y que requiere que las personas paguen un monto mensual por tener este seguro y tienen copagos y deductibles cuando reciben servicios médicos. Este seguro cubre hospitalización, visitas al doctor, cubre exámenes médicos, cubre ciertos tipos de ayudas cuando la persona necesita ayuda extra en su casa o en un centro de rehabilitación. Este es solamente para las personas mayores de 65 años, personas de la tercera edad, que son residentes o ciudadanas. Ahora bien, hablemos de Medicaid. Medicaid es un programa también del gobierno federal que también recibe apoyo del gobierno estatal y que no lo maneja el gobierno federal, sino que lo maneja cada estado. Este programa del Medicaid, en este programa no hay que hacer pagos mensuales. Este es un seguro médico que tiene limitaciones, no es extenso como el Medicare, tiene limitaciones, pero en este programa de Medicaid no hay que hacer pagos mensuales. La mayoría de los servicios son gratuitos y en algunos hay que hacer unos copagos, pero muy bajitos. Ahora, ¿quién se beneficia de Medicaid? Para Medicaid, usted tiene que ganar por debajo del nivel de pobreza. Entonces, este programa de Medicaid es solamente para las personas de bajos recursos y cubre a cuatro tipos de personas. Cubre a los niños, cubre a las personas mayores de 65 años, cubre a las mujeres embarazadas que no tienen seguro médico y a las personas discapacitadas. Cualquiera de estos cuatro tipos de personas que no tengan los recursos financieros para pagar un plan de seguro privado pueden acceder al Medicaid. Así que ya lo saben, esa es la diferencia entre Medicare y Medicaid. Si quiere más información, síganos en Inmigrando con Katia.